¡Venga, chicas! ¡Levantaros, que hay que ir al cole! Yo estoy muy a gustito. Voy a fingir que estoy enferma. Pues yo igual, me voy a hacer la enfermita. ¡Oh, no! ¡Que se nos hace tarde! ¡Va, dormilonas! ¡A despertaros ya, que nos vamos a la escuela! Es que, papi, resulta que estoy enfermita. Creo que no voy a poder ir al colegio. ¡Venga ya, Nasha, que ya eres mayordita! ¡Un simple resfriado no es excusa para no ir a la escuela! ¡Qué rollo es ser mayor! Pues a mí, papi, me duele mucho la tripita. Creo que no voy a poder ir al cole. ¡Ay, no te preocupes, mi vida! Tú, con lo pequeñita que eres, quédate en casa descansando. Ya irás a la escuela la semana que viene. ¿Cómo? ¿Toda la semana sin escuela? ¡Qué fácil ha sido siendo una cachorrita! ¡No es justo! ¡Son los juguetes alucinantes de Basha! Nadie por aquí, nadie por allá, pues voy a jugar un poquito con ellos. ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Los juguetes de Basha son una pasada! ¿Eh? ¿Esa es Mimi? Y jugando con mis juguetes se va a enterar. ¡Oye tú! ¡Deja mis juguetes que eres una bruta y los rompes todos! ¡Papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya se estáis peleando otra vez! Es que, papi, Mimi está jugando con mis juguetes sin permiso. ¡Eso no es verdad, papi! Mimi, ya sabes que no puedes tocar los juguetes de tu hermana mayor. Los tuyos son estos. ¡Los sí son juguetes viejos de Basha! ¡Se siente! ¡Ya ha tocado ser la hermana pequeña! ¡Ja! ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, Dasha, yo no me emocionaría porque tienes que hacer todos estos deberes. ¿A qué te jugará nada? ¡No! ¡Eso te pasa por reírte de mí! No te confíes, Mimi. Tú también tendrás que hacer deberes en el colegio. ¡Es verdad, Mimi! ¡Tú también tienes que hacer tus deberes! ¡Y hoy te toca! Ya verás, ya verás. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Jugar en la cocina de bolas! ¡Qué divertidos son los deberes de los perritos cachorros! Oye, Dasha, si ya has acabado los deberes, podríamos jugar al escondite. ¡Claro! Tom, tú ves escondiéndote. Y ahora voy a buscarte. Uno... Dos... ¡Vale! Me esconderé dentro del armario. Aquí será imposible que me encuentre. Dos horas más tarde... Voy a cambiarme esta camiseta. Voy a cambiarme esta camiseta, que se me ha manchado. ¡Pero qué hacen batir dentro del armario! ¡Calla, papi! Que estoy jugando al escondite con Dasha y está mala jugando. Yo no me he encontrado. ¡Dasha hace dos horas que se ha ido! Se ha ido a jugar con sus amigos de la escuela. ¿En serio? ¡Jajajajajaja! ¡Dónde vas, pequeñaja! Que los cachorros no pueden ir sueltos por la calle. ¡Tú en casita con tu papi! ¡Qué rollato es el cachorro! ¡Ay, mi bichita guapa! ¡Ay, mi bichita guapa! ¡Ay, mi bichita guapa! ¡Quién es la perrita más tierna del mundo! ¡Oh! ¡Esto es la gloria! ¡No pares, papi! Así están todo el rato. Yo también quiero un poco de caricias. Dasha, yo te quiero mucho, pero ¿no decías que ya eras mayor para estas cosas? ¡Ya! ¡Pero ahora yo también quiero! ¡Va! ¡Es hora de comer, chicas! ¡Os voy a preparar una comida riquísima! ¡Ya veréis! ¡Oh! ¡Qué bien huele mi comida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué bien huele tu comida! ¡A mí me toca lo de siempre! ¡Pienso de perro! ¡Pues claro, Mimi! ¡Aún eres un cachorro! ¡Y no puedes comer comida para adultos! ¡Oye! ¡Ser una perrita adulta tiene sus ventajas! ¡Y no te lo digas! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Esto es una pasada! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¡Pero se puede saber qué estáis haciendo! ¡Ah! ¡Oh! ¡¿Quién ha sido?! ¡Ah! ¡Sido ella! ¡Ella es una perrita adulta con mucho más fuerza que yo! ¡No! ¡Ha sido Mimi! ¡Es una cachorra súper traviesa y movida! ¡Ya hemos sido de las dos! ¡No os vais a librar por ser una cachorrita y una perrita! Castigadas durante un mes sin ir al parque ¡Noooo!